Pero bueno, vamos primero a felicitar a nuestro querido amigo Eduardo Andrador, porque así lo quiere. Uy, sí, está ahí tiene años. Que está cumpliendo años del día de hoy, el gatito, el hombre del Ecuador. Felicitaciones, un ser espectacular que nosotros tenemos muchísimo y sobre todo, Jorge, ya quedó claro que ustedes tienen una... No, lo llevamos súper bien. Oye, Eduardo es mi pana y quiero decirle, mi querido Eduardo, 38 años no se cumplen todos los días. Así que felicidades, mi querido amigo, que la pases espectacular. No, porque 38. No, perdón, perdón. Los 39 años, déjame decirte que no se cumplen todos los días y se te clama él, hoy va a tirar la casa por la ventana. Así que deseamos el mejor de los días, ¿sabes? Que te queremos muchísimo y que siga viniendo muchos éxitos a tu vida. Bueno, en todo caso, lo importante de esto, a pesar de cuántos años tenis, es que a mí me gusta revelarlo en los años. Porque si él no lo subió, nosotros no tenemos por qué decir cuántos años tiene. Pero hay que decirlo. Pero bueno, en todo caso, es un hombre excepcional, que la gente quiere muchísimo, que está ganado cariño del público y de sus amigos, de las personas que lo conocemos. Y pues bueno, como siempre, deseándole lo mejor.